¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy los saludo desde este evento que lleva por nombre Illuminate the Farm Lantern Festival en New York City. Es un evento bueno donde vamos a ver mucha creatividad de cómo es que se ilumina con diferentes figuras, con diferentes linternas y bueno pues es que esto está relacionado con la Navidad porque ya empezamos a ver todas las luces de los holidays así que acompáñenme a ver cómo es que está el ambiente. La verdad es que hay muchas luces y se ve muy bonito. Amigos y la verdad es que hasta ahora estoy entrando pero como ustedes pueden ver todo está muy bonito. Me encantan los animales, las flores. La verdad es que me encanta. Estoy encantada. Simplemente debo decir eso y llevo acá un minuto. Literalmente un minuto. Aún nos faltan muchísimas cosas por recorrer pero según lo que veo está muy muy bonito. Me encanta. Oh miren y no solamente tienen animales pues digamos así estáticos sino que también se mueven y hacen sonidos. Vamos a acercarnos a este por ejemplo acá para que vean cómo se mueven. Miren. ¡Ay qué lindos! Y tienen su musiquita ahí conectada al lado. Me encanta, me encanta. Estoy emocionada. Me encanta ver todo este arte pues obviamente representado en forma de linternas y si lo toca es tela. O sea, obviamente no es papel porque imagínense cómo podrían hacer estas estructuras tan grandes. Es como una tela muy suave pero me gusta mucho que tienen algunos movimientos y me parece súper interesante también. Chévere. Toda la familia. Y llegando al área de los insectos. Miren ustedes. ¡Wow! El movimiento. La verdad es que esto está mejor de lo que yo esperaba y debo decirlo honestamente. Miren por acá estos otros insectos, la abejita. ¡Ay! 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 Las larvas, el caracol. Y por este lado hay más. Vienen ustedes ahí atrás mío. Muy lindo. En serio que esto está mejor de lo que me lo he imaginado. Miren, acá hay otro, aquí hay otro que se mueve. Y si escuchan la musiquita relajante allá al fondo Yo estoy hipnotizada Está muy lindo, muy lindo, muy lindo Acá veo como una casetica de algo, quiero ver qué es lo que hacen ahí Oh, ya acabo de ver qué es Acá dice, construye tu linterna, tráela para que escribas tu propio deseo, decórala Y bueno, ya después la pueden colocar acá a este otro lado Para eso es que está aquí como una casetica En donde pueden comprar snacks y en donde pueden comprar estas linternitas Y después pedir su deseo y colocarlo por este lado Oh, qué lindo Oh, ahí se pueden ver los dibujitos de los niños Siendo sus deseos Y obviamente de los adultos Porque los adultos también tenemos deseos Pero miren este de acá, tiene un dibujito Este de acá Tiene un dibujito Muy tierno, muy tierno, muy lindo Muy chévere Así que vengan acá también a pedir sus deseos Yo tengo muchos, yo tengo muchos Obviamente estás cerrando ahora ¿Verdad? ¿Cuánto fue para el linter? Oh, para el linter, eso es $5 ¿$5? Pero no hay más ¿Puedo comprar uno? Sí ¿Puedo pagar con el carro? Porque no tengo dinero Oh, no, solo dinero Ok, gracias Ya pregunté Cuesta $5 Pero solamente se puede pagar con cash Y a mí se me olvidó traer dinero en efectivo Además de que ya están cerrando Así que yo lo intenté Pedir mi deseo Pero no se me dio hoy Acá estamos en el maravilloso mundo de los hongos Hongos coloridos Que te dan felicidad Ya quisiera yo Y yo espero que mientras estoy grabando No me vaya a comer Esta planta carnívora ¿Cómo la vieron? Con movimiento y todo Mira, aquí hay más La familia De las plantas carnívoras Aquí estoy yo Tengo 5 años en este momento Miren Me gusta, me gusta Miren Esta también se mueve Wow Ow No Ahora les voy a presentar uno de los animales más peligrosos, tengan cuidado. Un cocodrilo, y ahí está abriendo su bocota, mírenlo, wow, la verdad es que me encanta, los que tienen movimiento digo, wow, chévere, chévere, muy bonito. Veamos que hay por acá, oh, tienen helado frito, ice cream, fried ice cream, helado frito. Oh, las papitas estas que vienen así como fritas, pero que vienen así como en forma de espiral, eso es. Ay, no me van a creer que acabo de ver por allá, no me lo van a venir a creer, que vine a encontrar acá, les voy a mostrar el nombre de este lugar, para que vean. ¡Wow! ¡Street tacos! ¡Taco callejero! Ahí tiene, dice que tienen empanadas, churros, guacamoles. ¡Tacos, tacos, tacos! La verdad, para ser honesta, no creo que sean con sazón mexicano. Este evento se ve que es como, creo que los que lideran este evento son asiáticos, entonces no tengo mucha esperanza en encontrarme el sazón mexicano que realmente debería ser. Pero bueno, ahí les muestro que si les da hambrecita, también pueden unirse ahí a la comidita, a las opciones de comidita que hay. Sigamos con el recorrido, a ver qué más nos seguimos encontrando. Flores, hermosas flores, una flor para otra flor, la que te tiene confianza, no pues, ¿qué dijo ella? Les cuento que el frío está duro, ¿eh? Acá, mientras yo voy sosteniendo el, el, el selfish stick, el palito este que sostiene el teléfono, ya se me está congelando la mano del frío que está haciendo. El niña que llevo adentro se volvió a emocionar al ver esto. ¡Miren! Dulcecitos. Dulcecitos. Pero esa no es la mejor parte. Venga, les muestro la mejor parte. Unicornios. Con carruaje. La niña que llevó adentro emocionada en este momento. Unión. Mкими. Então, ya saben. La niña que llevo a menudo. Vasca. Venga. 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 Apagar. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Y recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta experiencia tanto como yo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chaito. Chau. 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 Chau.